Entramos al tercer año de gobierno con la firme comisión de consolidar los avances que tenemos para así recuperar la tranquilidad, el desarrollo y el estar de las michoacanas y los michoacanos. La educación de calidad, la seguridad pública y las finanzas sanas son los ejes de gobernanza sobre los que hemos dirigido el trabajo en estos dos años y quince días ya de la administración en Capeso. Abordar estos tres temas ha permitido encontrarnos en un escenario mejor al que iniciamos hace poco más de dos años. No obstante, los retos que tenemos por delante son muchos. Aún nos falta un buen tramo por recorrer para que Michoacán y sus 113 municipios vivan en condiciones de equidad, de igualdad y de bienestar. Hoy les reitero que Michoacán tiene un gobierno de derechos que en cada acción busca garantizar el ejercicio pleno de los mismos a las michoacanas y a los michoacanos. Y en esta ruta es que vamos a seguir avanzando en este tercer año de la administración, buscando consolidar lo que hemos avanzado y desde luego hacer el paso para avanzar en lo que nos falta. La tarea no ha sido sencilla porque ha requerido de una entrega permanente, de una entrega total y de compromiso con esta altísima responsabilidad de sacar a Michoacán adelante. Así lo señalé durante el segundo informe de gobierno. Reajustaremos lo que sea necesario y reforzaremos cada día nuestro actuar al frente del gobierno. Más allá de las expectativas de quienes ocuparán o ocupan una posición en el gabinete, el objetivo fundamental sigue siendo el mismo. Y también construir un escenario de mejores condiciones para el desarrollo de quienes vivimos en este grandioso estado de Michoacán. En ese sentido es que el día de hoy se realizan una serie de ajustes al interior del gabinete estatal, los cuales deben de que quedan de la siguiente manera. Primero, en la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, he designado al ingeniero Pascual Sigala Páez. Dos, en la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán, he designado a la bióloga Ana María Olivares González. Tres, en la Junta Local de Caminos del Estado al ingeniero Alberto Cortés Arias. Cuatro, en la Comisión Forestal del Estado de Michoacán, al ingeniero Jaime Díaz Vázquez. Quinto, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, al ingeniero Gaspar Romero Campos. Seis, en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, al licenciado Iván Madero Naranja. Siete, en el Instituto Michoacán de Ciencias de la Educación, José María Morelos, al doctor Agustín Villalbazo Ruiz. Ocho, en la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, al maestro Humberto Alonso Razo. Nueve, en el Instituto de Planeación del Estado de Michoacán, al licenciado Francisco Hueco Maurín. Diez, en el Centro Estatal para el Desarrollo Municipal, al ingeniero Israel Tentor García. Once, en la Subsecretaría de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, al maestro Jorge Humberto Villegas García. Doce, como Subsecretario de Gestión Ambiental y Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, a la maestra Catalina Rosas Monge. Trece, designado como Secretario Auxiliar del Despacho del Gobernador y Ingeniero, Carlos Alberto Paredes Correa. A quienes se integran o permanecen en el Gabinete, les recuerdo que debemos elegirnos por la honestidad y la transparencia, por la entrega y dedicación total a las tareas que tenemos encomendadas. Les exorto también a que en este tercer año de gobierno nos dediquemos totalmente a las tareas que tenemos por delante. Todo el esfuerzo, toda la dedicación y toda la entrega debe estar enfocada a atender estas encomiendas. Además de consolidar obras y programas, es momento de crear nuevas rutas para garantizar el desarrollo humano, innovar y, lo más importante, construir alianzas con las y los ciudadanos para que seamos, como siempre lo he deseado, un gobierno cercano que atienda las necesidades más apremiantes de la sociedad michoacana.